Hola amigos, bienvenidos. México Femenil se coronó campeón de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 tras imponerse por la mínima ante Chile. El equipo dirigido por Pedro López está cerrando el año de la mejor manera posible, coronándose como campeón de América. En el camino, el tricolor tuvo que enfrentar a naciones como Jamaica, Uruguay, Argentina y Chile, a quien enfrentó en dos ocasiones. Esta medalla es histórica, dado que esta es la primera ocasión en que se obtiene tal presea en esta categoría. Crack a continuación, periodistas chilenos furiosos tras perder ante México. Impresentable lo del fútbol chileno, lo de la ANFP, la decisión de Lucho Mena. Tienen que dar explicaciones por este papelón que mancha lo notable del Team Chile, las buenas actuaciones, el fútbol ha manchado estos Juegos Panamericanos Santiago 2023 con esta situación. Lo ha ganado México por 1 a 0, es plata para Chile, Toño Prieto. Sí, es oro para la Cote Urrutia, es plata para la Cote Urrutia, es bronce para todas las jugadoras que hoy día estuvieron en el Estadio Sausalito. Es así, el fútbol tiene este tipo de historias, que lo dio todo, que se lleva la medalla de plata. Sí, tienen que llorar, lloren, sí, sí. Muchas cosas en contra, les jugaron absolutamente, lloren de impotencia, de rabia, de todo. Pero aplausos para todas estas jugadoras. Y bueno, vendrá el momento de la verdad. Vendrá el momento de apurar a los que han dicho algunas afirmaciones que han sido desmentidas desde otras instancias. Se van con la de plata, bueno, igual se aplaude. Y ahí donde yo siento que hubo la Cote Urrutia, las mexicanas sí estuvieron bien. El sorteo, Chile partía y ellas se sentaron. Las mexicanas, bien, bien, estoy con las mexicanas. Ganaron, en buena ley, pero también hicieron ese gesto que vale, que vale mil imágenes. Hay que hacer un póster con esa imagen de las jugadoras chilenas sentadas como protesta. Ha ganado México por 1 a 0 y está el llanto de varias futbolistas, Toño. Muy, muy, muy tristes. Sí, es la impotencia de saber que probablemente con el equipo completo pudieron haberse llevado el oro. Que con otras decisiones también pudieron haber hecho bastante más. Por eso yo decía, digamos, sí, tienen que esterilizar todo lo que están sintiendo. Eso es así, es así. Se pierde una oportunidad, que es el oro. Se gana una plata, también vale. También quedará en el recuerdo. Pero este partido queda en el recuerdo como el bochornoso, como lo bochornoso de cómo se planificó estos Juegos Panamericanos en este equipo de fútbol femenino. Crack en un partido que inició con la polémica de que Chile no contaría con cuatro de sus mejores jugadoras, incluyendo sus dos porteras. La gran final dio inicio en el Elías Figueroa de Valparaíso, después de un par de intentos atajados por la portera de Chile de manera poco natural, pero efectiva. La alegría nacional llegó a los 30 minutos. A la media hora del partido de tiro libre, fue Rebeca Bernal, la defensora de Rayadas, quien anotó un golazo digno de la final. La futbolista puso el balón donde era imposible para la portera chilena. Bueno amigos, hasta aquí el video. Coméntanos que te estamos leyendo y además suscríbete. Hasta tu canal. Hasta la próxima.